Esta es la vida de tres mujeres afroamericanas, que a punta de talento enfrentaron los estereotipos y la discriminación, haciéndose un nombre en la carrera espacial de los Estados Unidos, en uno de los peores momentos para los derechos civiles y en plena lucha por el liderazgo en el espacio contra la Unión Soviética. Esta es la historia de Talentos Ocultos. La película Talentos Ocultos es un drama histórico basado en el libro del mismo título, escrito por Margot Lee Shetterly. La trama se desarrolla en la década de los 60s en los Estados Unidos, durante la Guerra Fría y la carrera espacial, y en la misma época de la lucha por los derechos civiles. Esta película narra la historia real de tres mujeres afroamericanas excepcionalmente talentosas, que desafiaban el racismo y el sexismo arraigado en la NASA, para contribuir significativamente al programa espacial estadounidense. La historia comienza con Katherine Johnson, interpretada por Taraji Hanson, una brillante matemática afroamericana que trabaja en el Centro de Investigación Langley de la NASA en Virginia. A pesar de su increíble destreza en matemáticas, Katherine se enfrenta constantemente al racismo y la segregación en su lugar de trabajo. Ella se ve obligada a correr largas distancias, solo para encontrar un baño para personas de color. Una situación que se vuelve especialmente problemática cuando es asignada al equipo encargado de calcular las trayectorias de vuelo de la nave espacial Friendship 7 pilotada por John Glenn. En este punto, la película resalta una de las principales barreras que los protagonistas deben superar, la falta de reconocimiento y respeto debido a su género y a su raza. Katherine, junto con sus colegas Dorothy Vaughan, interpretada por Octavia Spencer, y Mary Jackson, interpretada por Janelle Monaghe, están decididas a demostrar sus habilidades y a marcar la diferencia. Dorothy, por su parte, trabaja como supervisora de las calculadoras humanas, un equipo de mujeres afroamericanas que realizan los cálculos matemáticos para la NASA. Sin embargo, su posición no incluye ni el título ni el salario que se merece. Ella lucha por obtener el reconocimiento por su trabajo, y más importante aún, lucha por asegurarse de que sus compañeras reciban el trato justo que se les ha negado durante tanto tiempo. Mary, la tercera protagonista, es una ingeniera talentosa que busca la oportunidad de convertirse en la primera ingeniera afroamericana en la NASA. En una escena especialmente impactante, Mary debe asistir a clases nocturnas, en una escuela segregada solo para poder cumplir con los requisitos educativos necesarios para su ascenso, requisitos académicos que antes no existían y que se inventaron a última hora para ella, para hacerle más difícil su promoción. La película ilustra vívidamente los desafíos que estas mujeres tuvieron que enfrentar en su lucha contra la discriminación racial y de género, pero a pesar de estas dificultades, demuestran una determinación inquebrantable y una notable habilidad para superar obstáculos aparentemente insuperables. A medida que la carrera espacial se intensifica y la presión sobre la NASA aumenta, Katherine se convierte en un recurso invaluable para el equipo de John Glenn. Ella resuelve complejas ecuaciones matemáticas en tiempo récord, lo que resulta fundamental para el éxito del lanzamiento y la misión espacial. La tensión en la sala de control es palpable mientras todos esperan una señal de vida de Glenn desde el espacio. Esta situación crítica resalta la importancia de superar las barreras discriminatorias. La vida de un astronauta está en juego y el talento y la competencia de Katherine finalmente eclipsan cualquier prejuicio racial o de género que haya existido en el pasado. El momento culminante de la película llega cuando John Glenn regresa a la Tierra y se convierte en héroe nacional. Su aprecio y agradecimiento hacia Katherine rompe las barreras restantes y la firma en las hojas de cálculo de Katherine simbolizan por fin la igualdad y el respeto que tanto se merecían. La película también destaca el papel de Dorothy, quien a lo largo de la trama se convierte en la primera supervisora afroamericana en la NASA. Su tenacidad y determinación para superar la segregación y la discriminación son conmovedoras. Dorothy lucha por aprender a programar el primer ordenador de la IBM comprado por la NASA y a pesar de la discriminación va a una biblioteca por libros para aprender a programar por su cuenta el lenguaje Fortran, que es el lenguaje computacional de la época. Los libros que necesitaba eran solo para blancos y por esto fue echada de la biblioteca. Pero finalmente logra aprender y asegurar el futuro profesional de sus compañeras al capacitarlas para manejar esta nueva tecnología, lo que les garantiza una posición significativa en la era de la informática que apenas comenzaba. Mary por su parte supera la discriminación educativa y se convierte en la primera ingeniera afroamericana de la NASA. Su historia destaca la importancia de la igualdad de oportunidades educativas y profesionales para todas las personas, independientemente de su raza o género. En última instancia, Talentos Ocultos es una película inspiradora que destaca la valentía y la determinación de estas tres mujeres afroamericanas excepcionales. A pesar de los desafíos abrumadores que enfrentaron debido al racismo y el sexismo sistémicos para la época, lograron superar las barreras y contribuir de manera significativa al programa espacial de los Estados Unidos en plena puja por el liderazgo con la Unión Soviética. La película también plantea cuestiones importantes sobre la igualdad ante la ley en términos de derechos civiles y como el talento y la capacidad de una persona no deben verse limitados por su raza o género. A lo largo de la trama se puede observar como los protagonistas desafiaron las expectativas y abrieron el camino para futuras generaciones de mujeres y personas de color en la ciencia y la tecnología. En resumen, Talentos Ocultos es una película que celebra el triunfo del espíritu humano sobre la adversidad y la importancia de la igualdad de oportunidades en la sociedad. Las historias de Katherine, Dorothy y Mary son testimonios poderosos de lo que se puede lograr cuando se superan las barreras de la discriminación y se valora el talento y la capacidad de las personas. A continuación, vamos a destacar 10 puntos que vale la pena mencionar sobre esta película y que probablemente son sus mayores enseñanzas. Primer punto, triunfo sobre la adversidad. Talentos Ocultos nos enseña que a pesar de enfrentar desafíos abrumadores como el racismo y el sexismo, la determinación y el talento pueden superar cualquier obstáculo. La lección aquí es que nunca deberíamos subestimar nuestras propias habilidades ni permitir que las limitaciones externas nos definan. Segundo, igualdad de oportunidades. La película subraya la importancia de brindar igualdad de oportunidades educativas y profesionales para todas las personas, independientemente de su raza o género. Nos recuerda que una sociedad justa es aquella en la que el talento es reconocido y valorado, sin importar quién sea. Tercero, la importancia de la educación. Mary Jackson luchó por obtener la educación que necesitaba para lograr sus metas. Esto nos enseña que la educación es una poderosa herramienta para abrir puertas y superar barreras. Ella, cuando vio la primera computadora de la NASA y entendió que probablemente ese equipo los podría reemplazar, no se quejó, sino que por el contrario aprendió a utilizar estos ordenadores. La película nos anima a perseguir la educación y el conocimiento con determinación. Cuarto, el poder de la amistad y el apoyo mutuo. Las amistades sólidas y el apoyo mutuo entre Katherine, Dorothy y Mary fueron fundamentales para su éxito. Nos muestra que trabajar juntos y apoyarse mutuamente puede marcar la diferencia en la superación de desafíos. Quinto, romper con los estereotipos. Los protagonistas desafiaron estereotipos de género y raza. Esto nos recuerda que no debemos conformarnos con las expectativas impuestas por la sociedad, sino que podemos forjar nuestro propio camino y romper los moldes. Sexto, valorar el talento. La película enfatiza que el talento y la habilidad deben prevalecer sobre cualquier prejuicio. Nos anima a reconocer y valorar el talento dondequiera que lo encontremos, sin importar quién sea la persona detrás de él. Lo único que importa es el valor que está aportando. Séptimo, persistencia y determinación. Los protagonistas de la película no se rindieron ante los obstáculos. Esto nos inspira a perseverar en nuestras propias metas, incluso cuando parecen inalcanzables. Las cosas son difíciles hasta que se hacen. Octavo, la importancia de la diversidad en la ciencia. La película destaca cómo la diversidad en la ciencia y la tecnología enriquecen la innovación. La discriminación pone límites al avance científico. Nos recuerda que debemos fomentar entornos inclusivos para que todas las voces puedan contribuir al progreso. Noveno, el cambio es posible. A través de las acciones valientes de estas protagonistas, vemos que es posible cambiar sistemas y actitudes arraigadas. Nos muestra que cada uno de nosotros puede ser un agente de cambio. Décimo, inspiración para futuras generaciones. La película nos deja la enseñanza de que nuestras acciones y logros pueden inspirar a las generaciones futuras. Debemos esforzarnos por ser modelos a seguir y abrir puertas para quienes van detrás. En conjunto, Talentos Ocultos nos ofrece valiosas lecciones sobre la igualdad, la superación de obstáculos y el poder del talento y la determinación. Nos recuerda que cada uno de nosotros tiene la capacidad de hacer una diferencia y contribuir a un cambio positivo en el mundo. Observar que estas tres mujeres negras estupendas lograron prosperar y lograron también romper las barreras de la discriminación, no quejándose, no victimizándose y no queriendo dar pesar. La forma en la que ellas lograron avanzar y también abrir el camino para todos los que iban detrás fue aportando muchísimo valor, utilizando el conocimiento para aportar valor a sus jefes, a sus clientes o a sus empresas. Y en este tipo de situaciones no importará cuál es tu color de piel, cuál es tu origen, tu nacionalidad o tu religión. Lo único que importará es el valor que tú estás aportando y es así como cualquier ser humano se puede convertir en alguien indispensable. Es imposible no tratar, no colaborar, no trabajar con personas que aportan muchísimo valor y que son las que finalmente resuelven los problemas, hacen la vida más fácil de los clientes y resuelven también los problemas de los jefes. Esta es la forma de actuar y de lograr las metas. ¿Qué tal les pareció esta película? Si les ha gustado, por favor, un buen me gusta, dejar los comentarios aquí debajo. Decirnos también qué otras películas les han parecido interesantes y que pueden aportar mucho a la comunidad. Estaré muy atento a ello. Si te ha gustado el video, darle un buen me gusta, compartirlo en tus redes sociales y por favor, si no te has suscrito a nuestro canal, considera suscribirte. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.